¿Qué onda esta pelea? A ver qué onda esta pelea La contra The Doors De a poco se está empezando a meter ahí A conocer a los Top Tigers De Brasileno The Doors El Paquitani le hace FT A las ovejas Y todo eso es humo ¿Qué onda? Co-Rage No, 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 hubo un par de rangos Lo es en un momento pero Dejaron de exigir lamentablemente Creo que acá andaría bien el gordo Contra ese Chizuru Se equivoca The Doors me parece Al no usarlo Podría andar bien contra Chizuru Y contra Iori Muy gordito que usa él Cómo puedes subir de ranking Y ganando todas las peleas Además tenés que ganar los FT Prácticamente sin que te hagan puntos a vos también Ya si ganás 5 a 3, 5 a 2 ya... No, no se suma tanto Lo ideal sería ganar todo a 0 Lo ideal sería ganar todo a 0 Pero es muy difícil Me gusta la Mai que tiene The Doors Es buena No, no, no... Me gusta la Mai que tiene No, no, no... Me gusta la Mai que ha quedado Con Mokko ahí Había entrado el combo encima No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Pero Deor jugaba con teclado, que yo recuerde con palanca no jugaba, aunque si lo vi jugar en arcade un momento, pero después se hizo como adicto al teclado creo. Que tu palanca sea buena, que tu palanca sea buena. De buena marca, en realidad intuye que tanto puedas dominar vos, que te salga todo lo que quieras hacer, que no pierdas porque no te salga un combo o saltes mal y eso. Miran como robó boludo, bien eh. Acá hay gente que juega con cualquier cosa y le sale todo. Ah, la mierda. Puro peso pesado puso ahora, se enojó. Se enojó langosta. No he visto a nadie que use a Yamazaki. Eh, hay un brazuta que lo usa muy bien, Braddock. Creo que calculo que debe ser uno de los mejores Yamazakis del 98. ¿Por qué no había un mexicano igual que lo usaba? Mr. Tortura creo que lo usa también, puede ser o no? Pitcher también. Pitcher no juega más ya, estamos hablando de gente viva aquí. Agora tengo el xbox, con Yamazaki no te sale nada. me imagino que menos con un teclado esta gente lo tiene practicado es no le vaya a tener piedad a estos tipos practican al loco esto es el counter que metió daimon a lo último contra el show es tan bueno que se banque cualquier personaje contra cualquiera no, el loco quiere destruir, quiere dominar dale dale sale un ft ahí para meter 3x1 no le importó nada y las jugadas tucumanas con showy ni nada que el wakikiki se lo tuvo que meter en entujes un iguales peleas de yamasaki busca la última pelea de bradok creo que fue contra el niño contra quien fue no me acuerdo pero ahí se que usó yamasaki muchas veces creo con las peleas de bradok busca que soy bradok así como el... no, no es como el papá de buffo no es como el papá de buffo no es como el papá de buffo y bastante potente cuando lo dejan daimon le clava un codazo al showy y lo desentendan qué pasó con chan vea, realmente todos le pedían contra alivio y en actualidad no tengo idea si todavía aparece el rykader si aparece, se conecta, pero... no, 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 no pasa nada el loco juega bien, digamos, pero el niño está a otro nivel a otro nivel guardia alterna, el enanito vamos contra aquí jugó ese chan la otra vuelta, cada vez que en la otra vuelta pasé una pelea del... contra a ser... bueno, contra quien era bolo o harry el sucio, no se contra el quien jugó pero el golpe fuerte no pasó nada, con el golpe fuerte de quien bueno, ahí está, podría ser para el gorrito, le ponen las pilas, lo que pasa es que este langosta con gorro igual es bueno, y buguero mira como va ganando pantalla, lo va empezando a encerrar con la defensa, ahí se metió bien, ahí está, se hacía el boludo pero lo llegó al rincón sutilmente así que logró salir de dors y ahora que está chana, ahí calculo que va a meter mature se están counterpickeando ahí los personajes con langosta mariano tiene que dejarse de joder y usar a daimon y kyo a veces Con la guardia Fíjate, todo comenzó en base a un movimiento así estilo Conan nomás Se levantó rápido pegando golpe fuerte Logró arrinconarlo con eso Y a la mierda, chau del gordo Hay que dejarle los golpes marcados a esta guacha No puede ser que se levante y gane encima contra el gordo Nada que ver, eso es un arrebato Casi una pileta Fue un 3x1, muy satánico Dos iguales No tuvo ni que usar esa matura y boludo Qué asco Completamente, glitcha a la esquina Todo glitcha a la esquina esta vez Bueno, parece que la cagó Va, no sé Si el loco no usa el orden de los personajes De poner al gordo solamente para jugar la tizuru A mí re garpa, pero bueno Igualidad contra Harry el sucio Sí, calculo que sí Que hace rato cuando no le juego a alguien que use modo extra Para echar las bolas Para echar las bolas, calculo que sí Que estaría bien la pelea Como puedes ver las peleas Y son peleas que están en el servidor de Dakota Yo las puedo enganchar ahí En Fikade Cuando están jugando O directamente de la página Que también quedan ahí Eso es que Mai tiene Para mí tiene buena pelea Contra Mathur Y el sí Es un enganche loquito, satánico Y el cochino que engancha esa Guarda, ahí está Desde cualquier pinita ya empieza a lanzar Esas rasguñones Y te engancha siempre el guachón ¿A quién vas después? Ahí voy a ir contra Pacheco Junior En el PT5 Y la voy a jugar un poco Porque también me voy a cagar de frío De verdad, de verdad Hacer el aguante ahí Pacheco Mirá, esa encerrada, ¿no? No, tampoco Qué asco Le hace mucho daño Chisurgo a Dors Parece que el gordito Tiene que estar en el equipo este Al menos para pelear a Chisurgo Después, bueno, no pasa nada Se puede hacer algo más Es mejor, pero Es mejor, pero Es mejor, pero Por más que te quiera escapar Saltando, te pega Ahí tenés el tornado Ese es el tornado Que decía Vanhausen La barrida le pegó igual Qué raro eso Que le haya pegado Porque... ¿Qué no esquiva un poquito eso? ¿Cuál esquiva más? ¿El tornado con piña fuerte? Le hizo la barrida en el momento justo para pegarle Hay un momento en que esquiva eso No, no sé Acá igual esquiva Hay una sociedad sociológica Hay alguien ahí Haciendo la vacación El aguante A las peleas A la mala vida Al vicio Pasa que este tuvo Ojete Que justo le pegó En el momento que se le podía pegar El fuerte sale más lento de esquiva Más salvado Un chico es rápido De esquiva Menos No pasó Más salvado Es muy fuerte Es muy fuerte Una gana De mandarle super ahí Tindeársela A ver si le pegaba El que lo vi conectado No sé si habrá jugado O fue el Brazooka este Igual Junior Real Parece que va Va a intentar Jugar de vuelta No sé Se la está bancando De doors También Está llegando Al último Dentro de todo Tanta violencia No es Pero Complica Seguirle el ritmo A este Langosta Igual Harry el sucio Voy a decir La película De Clint Eastwood Esto está 4 a 2 A favor De langosta Aguarda que estuve Grabando muchos Videitos Short Así que No dejen De revisar Ese apartado Ahí en el canal Que voy a estar Subiendo No sé si Uno por día O día por medio Pero tengo varios Ahí ya Preparados Así que Creo que Tengo Toda la semana Cubierta Pizarreadas La sección Short Hurri Va a abrir Un poco Que sigan Apareciendo Jugadas Cosas raras Ahí No sé Que les parece El daño De Shingo Si Creo que Tiene Buen daño Que pegan Un Shingo Kick O el Convito Ese Que hace Con ganchos Y patada Que te pega A los hombros Eso Te levanta La sección Favorita De Ricardo Yoyo Tengo que revisar Peleas De Sharga Antigua No puede ser Que no pueda Sacar más Videos De eso Tengo que hacerlo Por Ricardo Yoyo Y por Simón También Esto no Lo dicen Pero yo Sé que les gusta Esa sección Les encanta De hecho Falta el shock Del cabo También Ahí Estoy un poquito Complicado Bueno Eso está Match point Para Las costas Bueno ¿De qué distancia Le agarro eso? La Desnuzcó Boludo Nada que ver 5 a 2 Le metió un rasguñón Ahí en la nuca Langosta Lo violentó A The Dors Muy complicado Este Langosta La verdad No hay con qué Darle al bicho Este Es imposible Ganarle Es imposible Gracias.